Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 23. Juan contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto, allaná del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El rincón de la palabra. Palabra del Señor. Y donde probablemente obtendremos por respuesta sólo el silencio. Ante este desierto no debemos desanimarnos. El mensaje que anunciamos y la palabra que compartimos no es nuestra, no es tuya, sino de Dios, y por lo tanto dará sus frutos en el momento oportuno. A los que están alejados de Dios, nuestra insistencia puede llegar a molestarles o a incomodarlos, pero terminarán cediendo y abriendo su corazón a Cristo. Comunidad Católica y Ritual Beato Carloacutis ruega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!